San Sebastián de los Reyes es el lugar que yo elegí de Madrid para vivir. Así que... ...estoy en la fiesta de mi pueblo, niño. Poco más le hacía falta decir a David Bisbal anoche... ...para tener al público de Sanse a sus pies. El concierto del anfiteatro del Parque de la Marina... ...ha sido de los pocos eléctricos... ...que el cantante ofrecerá en su gira acústica... ...un paréntesis que los fans agradecieron. Sí, porque hace mucho que no da conciertos eléctricos... ...lleva con toda la gira acústica... ...y ahora es una oportunidad de verle otra vez... ...bailando con las canciones con mucho más ritmo... ...como son siempre en el CD... ...en vez de verlo en acústico. Los seguidores de David Bisbal son de los más fieles... ...este grupo de chicas del club de fans... ...han dormido a las puertas del anfiteatro... ...durante tres noches seguidas. Nosotros para verle de lejos no venimos... ...entonces lo que queremos es verle desde cerca... ...y desde primera fila. Y es que el almeriense levanta pasiones... ...sobre todo en sus directos donde se deja la piel en el escenario... ...y nunca defrauda. Cada uno es distinto... ...y son todos geniales... ...o sea, no hay ninguno mejor que otros... ...que son todos buenos, son todos buenos. Tenía muchas ganas de verle, porque era el primero. Por su naturalidad, su voz, sus inconfundibles giros de 360 grados... ...sobraban ayer las razones por las que esperar el tiempo que hiciera falta. A mí se me encanta David Bisbal porque es que se lo merece... ...porque es un tío que es la caña. Con él, como pegada en un show así... ...una puesta en escena que, joder, te hace subir una venta de la nida... ...increíble. Y llegó el momento. Sin mirar atrás, fue el tema que abrió el concierto... ...seguido de Esclavo de sus besos. Los coros no dejaron de sonar en una noche vibrante... ...cargada de temas conocidos como Ave María, Silencio, Dígalé... ...Mi princesa, Al-Ándalus. En este cielo hará la luz y no hay fronteras para hacerte mía. Hubo momentos de euforia y otros más románticos... ...para acabar con Waving Flag y No Hay Dos Sin Tres... ...canciones que han llevado a David Bisbal a dar la vuelta al mundo... ...y consolidarse como una de las figuras indiscutibles de la música española. Muy buenas noches, San Sebastián de los Reyes, es Sanse. ¡Gracias! ¡Gracias!